Detrás de mí ya oí su risa, ella está ahí, más no me mira, su coqueteo creo entender Y al verlo así, no soy yo misma, siento un rubor que me domina, tiembla mi voz y mi corazón Distanciar, no hay otra opción, sufre mi corazón Siento este poder que me impulsa a querer este muro romper ¿Y por qué? No me atrevo ni a hablar Sueño que es para mí su amor, su mirar, con él quiero estar y este muro romper Confusión, me domina el amor, y en mi corazón solo quiero vivir junto a Ladybug y estar siempre los dos Si tú y yo, nos pudiéramos ver, si dejamos caer las caretas tal vez para así conocer como el muro romper Ya no comprendo lo que quiero, enamorarme yo no puedo, de dónde viene la sensación Yo sé que va a llegar el día de andar juntos por la vida y nuestro abrazo no tendrá fin Siento mi ser en otra parte, pero yo sé que quiero amarte, el sentimiento me hace feliz Y esto que yo siento es un ciclón de sentimientos que nos lleva al firmamento Con el sol y con el viento esta oportunidad es magia de verdad Y cuando estoy con él quiero gritar, quiero correr, ya nuestro amor, dar libertad Más de que no debe pasar, no es el momento ideal Un tiempo hay que esperar, debo esperar Sé que algún día volaremos cuando tú veas que te quiero Y a mi lado puedas estar Ya no comprendo lo que quiero, enamorarme yo no puedo, de dónde viene la sensación Y combinamos las estrellas en la constelación más bella Un universo para los dos Si nos separa este muro, lo romperemos siendo uno Nada podrá parar nuestro amor Te esperaré toda la vida Porque este amor no se olvida Te amaré hasta el fin Te esperaré toda la vida Te esperaré toda la vida Te esperaré toda la vida